Cuento infantil La ratita presumida de Charles Perrault Había una vez una ratita muy presumida que estaba barriendo la escalera y algo le llamó la atención. Era una moneda. Después de mucho pensarlo, decidió que con esa moneda se compraría un lazo rojo para ponerlo en su rabito. Al día siguiente salió rumbo al mercado con su moneda en el bolsillo. Cuando llegó, pidió al tendero que le vendiera un trozo de su mejor cinta roja. La compró y volvió a su casa. Al llegar a su casita, se puso enfrente del espejo, se colocó el lacito en el rabo. Estaba tan bonita que no podía dejar de mirarse. Salió al portal para lucir su nuevo lazo y entonces se acercó un gallo y le dijo Buenos días ratita, qué guapa estás hoy. Gracias señor gallo. ¿Te casarías conmigo? No lo sé. ¿Cómo harás por las noches? ¡Ki-kere-kí! Respondió el gallo. Contigo no me puedo casar. Ese ruido me despertaría. Se marchó el gallo malhumorado. En eso llegó el perro. Pero nunca me había dado cuenta de lo bonita que eres ratita. ¿Te quieres casar conmigo? Primero dime, ¿cómo haces por las noches? ¡Guau guau! ¡Guau guau! Contigo no me puedo casar porque ese ruido me despertaría. El perro se fue gruñendo y al rato apareció un burro que mirando a la ratita le dijo Qué bonita eres. ¿Te quieres casar conmigo? No sé, le respondió la ratita. ¿Cómo harás por las noches? Y aaa, eaa, 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 ui no, dijo la ratita, con ese estruendo me despertarías. Y el burro se fue cabizbajo por el camino. Un ratoncito, que vivía junto a la casa de la ratita y siempre había estado enamorado de ella, se animó y le dijo Buenos días, vecina. Siempre estás hermosa, pero hoy mucho más. Muy amable, pero no puedo hablar contigo, estoy muy ocupada. El ratoncito se marchó triste. Al rato pasó el señor gato, que le dijo Buenos días, ratita, qué linda estás. ¿Te quieres casar conmigo? No, tal vez, pero ¿cómo haces por las noches? Miau, miau, contestó dulcemente el gato. Ay, contigo me casaré, pues con ese maullido me acariciarás. El día de la boda, el gato invitó a la ratita a una comida para celebrar el matrimonio. Mientras el gato preparaba el fuego, la ratita quiso ayudar y abrió la canasta para sacar la comida. Con sorpresa vio que estaba vacía. ¿Dónde está la comida? Preguntó la ratita. La comida eres tú, dijo el gato, enseñando sus colmillos. Cuando el gato estaba a punto de comerse a ratita, apareció ratoncito, que los había seguido porque no se fiaba del gato. Tomó un palo encendido de la fogata y lo puso en la cola del gato que salió huyendo despavorido. La ratita estaba muy agradecida y el ratoncito muy nervioso. Y le dijo, ratita, eres tan bonita. ¿Te quieres casar conmigo? Tal vez, pero ¿cómo harás por las noches? Por las noches. Dormir y callar, dormir y callar. Entonces contigo me quiero casar. Y así fueron felices, muy felices. Y colorín colorado, este cuento de la ratita presumida, contado por cuentos y perdices, se ha acabado.